¡Hola! Yo soy Gaby y continuando con las recomendaciones pre-navideñas, ahora les quiero mostrar esta paleta de Urban Decay. Es The Feminine Palette, pertenece a una serie de tres paletas, las otras dos son Dangerous y Fun Palette, que desafortunadamente no tengo, pero bueno, la que tengo es esta y me gusta muchísimo. El empaque está padrísimo, de color moradito, está plastificado, tiene un diseño como de encaje por delante y por atrás, con un cierre, súper práctico. Y esta es la paleta. Trae seis sombras, que son Bordello, Skimp, ACDC, Gunmetal, Hijack y Lost. Las sombras me encantaron, están bastante pigmentadas, déjenles muestro, a ver. Están bastante pigmentadas, todas tienen un acabado más o menos shimmery, esta tiene un poquito más de brillos, pero bueno, se adaptan a cualquier look, se pueden usar todas juntas, separadas, como ustedes quieran. Estas tres se me antojan más para un look neutral o para las que son un poquito más discretas y las tres de abajo están perfectas para pasar de un look de día a noche o para hacer un look más dramático. Yo me aventé a hacer un look con las seis sombras, no sé si se alcance a apreciar, pero bueno, me aventé a hacerlo con las seis sombras y me gustó muchísimo. También trae un pequeño lip gloss, es del mismo tamaño del que venía en la Naked 2, si no me equivoco. Y bueno, no sé para cuántas aplicaciones alcance, pero está muy práctico para traerlo en la bolsa. Además de que da un efecto de volumen a los labios que aplicas y se siente como un pequeño adormecimiento, nada molesto. De verdad, yo soy súper sensible de los labios y no me molestó para nada. Está padrísimo porque está chiquito el diseño de la tapa, me gusta muchísimo. Realmente me gusta mucho el diseño que tienen los productos de Urban Decay. Por último, un detalle que me pareció fabuloso de esta paleta es que esta parte está imantada, entonces se quita la paleta. Una vez que se acaben las sombras, les queda la bolsita y caben perfectamente dinero, las llaves, el lip gloss y este es un delineador en lápiz, tamaño de viaje de Urban Decay también. Este cabe perfecto en la bolsita y se cierra y está listo para llevarlo adentro de la bolsa o como un pequeño clutch. Eso sí, advierten que no hay que meter tarjetas de crédito ni nada que tenga bandas magnéticas porque como la base es imantada, se pueden dañar y entonces adiós tarjetas. Aquí viene la explicación y la advertencia. Estas paletas también estarán disponibles en Sephora México. No tengo las fechas exactas, pero más o menos después en la segunda quincena de noviembre y principios de diciembre. De cualquier modo, cuando tenga yo la fecha exacta, se los haré saber. Si tienen alguna petición, si quieren ver cómo hice este look o tienen alguna sugerencia, no duden en dejármelo en los comentarios. Y tampoco olviden visitar mi blog para ver más fotos y tener más información acerca de esta paleta de Urban Decay. Gracias, bye.